Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero Él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante Él, gritando con fuerza, ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó, ¿Cuál es tu nombre? Él respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paseando en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos dos mil animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decapolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en los años pares como este, 2022, las lecturas de entresemana de este tiempo ordinario, de este tiempo durante el año, empiezan como llevándonos de la mano, como lo hemos visto en los días anteriores, hacia los orígenes de la monarquía. Es decir, yo creo que estos textos que la Iglesia nos regala en este tiempo, nos están ayudando a responder una pregunta que tal vez muchas veces nos la hicimos. Y es la pregunta, ¿cómo se llegó a que hubiera reyes en el pueblo de Dios? O si queremos plantear la pregunta tal vez de una manera un poco más completa, ¿cómo es eso de que hay reyes en el pueblo elegido, siendo así que se supone que Dios es el único rey? Al fin y al cabo, quien los liberó de la mano del faraón en la salida de Egipto fue Dios. Y si Dios es el rey poderoso, el que ha realizado esa gran batalla y que ha tenido esa gran victoria, Dios es el único rey. Y por eso, desde el principio del tiempo ordinario, para las lecturas de entresemana, en estos, en los años pares, vamos viendo qué pasos se fueron dando. Todo empezó, ¿se acuerdan? Como veíamos la semana pasada, con aquel hombre que se llamaba Samuel. Samuel, que era uno de los jueces del pueblo de Israel, pero que fue llamado por Dios para un servicio muy especial. Y como parte de ese servicio, Samuel tuvo que acoger la petición y la queja del pueblo hebreo. ¿Petición de qué? ¿Se acuerdan que llegó un momento que le dijeron queremos un rey? Y queja, ¿por qué? Porque el pueblo quiere ver un rey que salga delante de ellos cuando vayan al combate. Y esa es una época de continuos combates con los habitantes de Canaán. Entonces el pueblo quiere tener esa certeza, quiere tener esa presencia. Esto es muy interesante, el pueblo quiere ver. Por eso el rey se supone que debe ser como como la expresión visible del reinado de Dios. Semejante ideal tan alto no lo cumplió nadie. Nadie. Nadie lo cumplió completamente. Pero quizás el que más se acercó fue el rey David. Y por eso en tiempos de Jesús esa expresión, hijo de David, era una expresión típicamente mesiánica. Era una expresión reservada a aquel que se consideraba no solamente de la línea del rey, sino representante, sino representante, sucesor de este rey, no de cualquiera, sino del rey por antonomasia que se llamó el rey David. Ellos estaban esperando al sucesor del rey David, estaban esperando a otro que fuera como ese rey. por eso a mí me parece que esta figura del rey David nos interesa muchísimo, más que otros reyes si se puede decir así. Y hoy nos enseña algo muy hermoso, algo precioso que creo que hace mucho tiempo muchas personas lo han dejado de aplicar en este mundo. Miren, una de las características de este rey es que es una persona con una capacidad de encontrar recursos que realmente asombra. Ya desde niño, desde jovencito, él tuvo que acostumbrarse a ser un buscador de recursos. La familia parece que, se acuerdan, no lo tenía muy poca estima, lo tenía en el oficio de pastor y por consiguiente estaba como mucho tiempo solo con la misión de cuidar del rebaño sin mayor apoyo y con grandes peligros. Él mismo cuenta que le tocaba defender a las ovejas de leones y de osos. Siendo él joven y más bien débil, tenía que buscar recursos para defender al rebaño y para defenderse él mismo. Luego están también las historias de David con los filisteos, porque la mayor parte de los reyes que uno conoce, lo que hicieron fue únicamente pelear todo el tiempo contra los filisteos. Claro, David también peleó, pero cuando le convino supo hacer alianza con ellos. Era un hombre que buscaba recursos. Por ejemplo, en tiempos en que Saúl lo estaba persiguiendo, David supo ganarse amigos entre los filisteos y protegerse así. Ahí también mostró que era una persona que sabía buscar y encontrar recursos. Otro ejemplo también de esa época de Saúl es que David sabía que no podía conseguir poderosos aliados, pero entonces alcanzó a hacerse un pequeño ejército de unos centenares de personas y lo hizo con aquellos que eran los despreciados. De modo que, fíjense, vino a hacer compañía del rey David una cantidad de gente a la que nadie quería y que todos despreciaban. En eso David anticipa la imagen que presentará Cristo, que también está rodeado muchas veces de los indeseables, los pobres, las prostitutas, los publicanos. Pero, y este sería el punto central, a pesar de toda su capacidad de estrategia, de toda esa capacidad que tenía de encontrar recursos, David también supo ponerse un límite. Y aquí es donde empieza la enseñanza. Él no utiliza esa inteligencia, esa astucia y esa habilidad simplemente para salirse con la suya, sino que él tiene la capacidad de frenarse. ¿Frente a qué se frena? Frente a Dios. Donde él siente que está la mano de Dios, donde él siente que está la unción de Dios, donde él siente que está el plan de Dios, respetuosamente se frena y baja la cabeza. Y este es un asunto realmente admirable, siendo una persona tan inteligente como dice la Biblia y con capacidad de hacer tantos amigos. Como ejemplo podemos decir que cuando David pudo matar a Saúl, que fue un par de veces, no lo mató. ¿Por qué? Porque él veía ahí que ahí estaba la unción de Dios. Porque ese había sido elegido rey. ese había sido ungido. Entonces ahí me detengo. Otro ejemplo que lo vimos la semana pasada. David era muy inteligente y con su estrategia logra a aquella mujer, ¿se acuerdan? Betsabel y planea la muerte del marido de Betsabel, de Urias. Eso fue como un asesinato muy bien planeado y parece que David se salió con la suya. pero cuando Natán lo denuncia y le dice lo que ha hecho, David baja la cabeza, ¿se acuerdan que en el Salmo aquel reconoce que ahí está en ese profeta en Natán está la palabra de Dios y dice he pecado contra el Señor. ¿Sabes ponerse un freno en la vida? Lo mismo pasa hoy en el texto que escuchamos. Uno de la casa de Benjamín por lo tanto de la misma familia de Saúl empieza a maldecir al rey pero David sabe que ahí también tiene un límite porque ahí también puede estar Dios y por eso dice esa frase que es de una nobleza enorme dice ¿quién sabe si Dios cambia en bendiciones las maldiciones de hoy? y el último ejemplo según cuenta el libro de las crónicas es cuando se trata de edificar el templo David según dice el libro de las crónicas porque eso no está en el libro de los reyes reunió todos los materiales para el templo pero dijo yo ya he derramado demasiada sangre no soy digno de hacer este templo y lo dejó que lo hiciera su hijo él no lo hizo supo ponerse un freno bueno esa virtud esa cualidad de ponerse un freno es lo que llamamos en la catequesis y en la teología lo llamamos el santo temor de Dios eso es lo que nos enseña hoy David o más bien nos recuerda saber reconocer que Dios está que Dios entra en la vida de uno y saberse frenar uno aunque uno se sienta muy poderoso muy astuto muy inteligente muy experimentado saberse frenar y saber decir donde está Dios el que manda es Dios cosa que no le pasó a aquellos habitantes como nos cuenta el evangelio que en lugar de descubrir a Dios en la sanación de ese que estaba poseído por un espíritu impuro lo que hacen es sacar a Jesús y echarlo no se pusieron un freno esos bueno que este ejemplo entonces precioso del rey David infunda y renueva en nosotros entonces el santo temor de Dios para darle gloria siempre a su nombre que así sea a su nombre y a su nombre a su nombre a su nombre